¡Siento la caridad! De los Martínez, de los Martínez Y Flor Martínez La única barrancera Cueste lo que cueste, no es la chiclezuela ¿Qué más quieres de mí? Siempre te he sido fiel ¿Qué más quieres de mí? Si nunca te fallé ¿Qué más quieres de mí? Siempre te he sido fiel ¿Qué más quieres de mí? Si nunca te fallé Joder, joder, todo el tiempo Ya me cansé de ti Joder, joder, cada momento Ya no te quiero más Joder, joder, todo el tiempo Ya me cansé de ti Joder, joder, cada momento Ya no te quiero más ¿Qué quieres buscar? Joder, joder, cada momento Yo quiero bailar contigo, Marneri Ahora, ahora ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? Siempre he tenido fiel ¿Qué más quieres de mí? Si nunca te fallé ¿Qué más quieres de mí? Siempre te he sido fiel ¿Qué más quieres de mí? Si nunca te fallé Joder, joder, todo el tiempo Ya me harté de ti Joder, joder, cada momento Ya no te quiero más Joder, joder, todo el tiempo Ya me harté de ti Joder, joder, cada momento Ya no te quiero más Para que manden El peruro Pauca el tambor Pinto pata Pueba la cabeza Pueba tu cabeza Gira tu cuerpo Ese pochito Ese pochito ¡Esa pocherita! ¡Dale! 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 ¡Zuta y zuta y ¡Ahí está! Joder, joder, todo el tiempo Ya me cansé de ti Joder, joder, cada momento Ya no te quiero más Joder, joder, todo el tiempo Ya me harté de ti Joder, joder, cada momento Ya no te quiero más Ya no te quiero más Joder, joder, que guau Y los puneños Juliacheños ¡Toma, toma!